Así me recuerdan Métodos gráficos que vimos Chicos ¿Se acuerdan cómo se hacía la suma de vectores? Sí, profesor A ver, Nacho Y se dibujaba uno encima Donde terminaba el otro, sucesivamente ¿Escala se dice? Sí Una escala Elegimos una escala Y después se dice Nacho Una de las formas, ¿verdad? Sí, una de ellas, sí ¿Cómo se llama eso que dijo Nacho? Poligonal Es de la poligonal El método de la poligonal, bien Perfecto Para eso tienen que estar duchos con El tema de usar la regla y la escuadra Para poder dibujar los vectores El semicírculo ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué más vimos? Otro método vimos El del paralelogramo ¿Qué pasaba con ese método? Era solo cuando teníamos dos medidas Para sumar Para sumar dos vectores Bien En realidad CLN Yo lo puedo usar Si quiero para tres también Pero eran mucho Quedaban muchas líneas Eso ¿No? Se me hacía medio engorroso el dibujo Entonces Yo lo dejaba ese método Cuando tenía solamente dos Para que quede todo bien bonito Pero elegí Y cuando tenía tres o más vectores Para sumar Usamos el método de la poligonal ¿Sí? Que es lo que dice Nacho Que con dibujar cada vector Arrancamos por el primero Y al segundo vector Que hay que sumar Lo colocamos a continuación ¿No? Su inicio Va en el fin del primer vector Y así sucesivamente Respetando la escala Que cada uno elige Hasta que dibujamos los vectores Que queremos sumar Bien Y Y después Para sacar la resultante ¿Cómo hacemos? Ponemos los vectores Uno atrás de otro A continuación Y la resultante ¿Quién sería? Se debe unir el principio Lo de donde se colocó El primer vector Y el final del último vector Se hace una línea Entre esos dos Y ese es el resultado Ajá Bien Vamos Yo no me uso las reglas Pero supongamos Que yo tengo Estos vectores El vector A El vector B El vector C ¿Sí? Entonces la resultante Según lo que me dice Sería desde el inicio del primero Hasta el fin del último Así ¿Sí? Sí Pero ¿Qué significaba la resultante? Por ejemplo Si se trata de que estos vectores Son fuerzas ¿Recuerdan qué significaba? Que es lo mismo Aplicar esas tres fuerzas O aplicar una sola Que se vea la resultante Eso Tiene el mismo efecto Muy bien Perfecto ¿Sí? Por ejemplo Si nosotros estamos Aplicando esas fuerzas Sobre algo Supongamos que esto sea Yo aplique la fuerza A acá La fuerza B Acá La fuerza C Ahí ¿Ven? ¿Qué son estos vectores? ¿Sí? Son fuerzas Entonces Esto es una caja Si yo le aplico Todas esas fuerzas La resultante ¿Qué me va a decir? Como dijo El compañero Juan Que En lugar de aplicar Todas estas Aplico una sola Que me va a reemplazar A esas ¿Y qué más? A la suma Sí Y si esta cajita Está quieta ¿Sí? Supongamos que yo La estoy sosteniendo Pero yo la largo ahí Y le dejo Que le aplique Todas esas fuerzas ¿Qué va a pasar? ¿Puedo repetir? ¿Se va a mover en la dirección De eso? Bien A ver Nicolás Supongamos que tengo Esta cajita acá Y la estoy viendo De arriba ¿No? O sea una mesa O lo que quiera Si ustedes Si ustedes le aplican Todas estas fuerzas ¿Sí? Si ustedes suman Los efectos Les da el valor De las resultantes Entonces es lo mismo Que venga uno Y aplique En lugar de todas estas Esa única resultante Ahora Supongamos que yo estoy acá Libero esto Y dejo que actúen las fuerzas ¿Quién más me va a indicar Las resultantes? Esa era la pregunta Nicolás La dirección La dirección Sí Dirección Voy a tener una fuerza Que reemplaza a las demás Y como dijo el compañero Que no me acuerdo Quién fue ¿Escucharon lo que dijo? Algo del movimiento No sé quién fue A ver O sea De un suave Moverla acá Al final Eso Nacho Nacho dice Este resultante Nos va a decir En qué dirección Se va a mover ¿Sí? Porque digamos La fuerza A ¿Qué hace? Al empujarla La quiere mover Así En diagonal La fuerza B La quiere mover Hacia arriba La persona que aplica Esa fuerza Y la que aplica La fuerza C La quiere mover Hasta En diagonal Pero mirando Para arriba Entonces Sumando los efectos En definitiva La caja es como Que queda desconcertada Y dice ¿Hacia dónde me muevo? Si cada uno Me quiere mover En direcciones distintas Entonces eso Me lo va a decir La resultante Como dijo Nacho Entonces la caja Se va a mover En esa dirección Se va a ir así ¿Estamos? Siempre También ¿Para qué Me puede servir Esa resultante? Fíjense Si yo No quiero Que esa caja Se mueva Si Yo no quiero Que se mueva La caja Pero yo sí sé Que bajo los efectos De estas fuerzas La caja Se va a mover Así ¿Qué puedo hacer Para que no se mueva? ¿Me entienden la pregunta? Esta caja Esta caja Va por La empujan De varios lados Y en definitiva Se va A mover En esa dirección Porque acá Está el resultado Ahora A mí me interesa Que esa caja Que esa caja No se mueva Entonces ¿Qué puedo hacer? Tendría que tener Fuerzas opuestas O sea A ver Por ejemplo Yo podría tener A del lado izquierdo Y C del lado derecho Entonces Si tengo una fuerza Del lado izquierdo Y otra del derecho Se queda en el lugar Bien Nicolás Sí Podría acomodar Las fuerzas Para que se equilibren Dice usted Bien Pero supongamos Que las fuerzas Ya están así Y Yo sé que Si yo libero Esta cajita Así Se va a mover así Ahora Me interesa Que ahí En esa situación No se mueva Que tenga Un eje Profe No se mueva Para allá ¿Qué le tengo Que aplicar yo? Podría ser Que el resultante Sea menor Puede ser O no La resultante Ya tiene Ese valor Alejandro Va a ser Una fuerza Igual En distintos Centidos Eso Ahí está El tema Si yo ya sé La resultante Me dijo Esta cajita Se va a mover Así Y si a mí Me interesa Que no se mueva Le voy a tener Que aplicar Una fuerza Igual Pero contraria ¿Sí? Que se llama Equilibrante Ya vamos a ver Eso un poquito Más adelante Pero era como Para que tuvieran Un Los haga pensar Un poco Esta mañana Y se despierta ¿Se entiende? Entonces Si yo ya sé La resultante Me está Digamos Diciendo Para dónde Se va a mover Si yo aplico Una fuerza Opuesta Y del mismo Valor Por supuesto Módulo Voy a lograr Que no se mueva Eso se llama Equilibrante ¿Sí? A la gente De civil Por ejemplo Le puede interesar Esto Que no haya Movimiento El equilibrio La compensación De fuerzas ¿Sí? Es una condición Bastante importante Para la física En general ¿No? Entonces Para sus profesiones También Esta era la idea Que quería que Repasemos Nada más Sobre La suma De vectores Vamos a ver Ahora La resta De vectores Fíjense Que Ah perdón Me había quedado En el tintero El tema De la propiedad La suma De vectores ¿Qué propiedades Cumplía? Para la suma Para la suma De vectores Tenía que tener Igual sentido Creo Magnitud y dirección ¿Quiénes Serían Con los Los vectores Igual Tenían que tener Igual sentido Y dirección Para que se sumen No A ver Eso es lo que yo entiendo O sea Estoy tratando De entender Lo que me dice No le digo Si está bien o mal ¿Sí? Sí O sea Al orden No alteraba El resultado Ah ¿Se acuerdan De eso? A ver Si usted Sumaba el vector Por ejemplo F1 Con F2 Y Tenía también F3 No importa Cual sumaba Primero Siempre daba Lo mismo Bien Con notativas Se le dice ¿Cómo Nacho? Con notativas Se le dice Eso Muy bien Nacho Propiedad con mutativa Esa es la que Habemos visto ¿Sí? ¿Estamos? O sea Como dijo bien La compañera Celene Yo cambiaba El orden En la suma En la poligonal En lugar de poner El vector F1 Primero F2 Y F3 Pongo el Cambiado F3 F2 Más F1 La resultante Iba a ser igual Eso Eso me Significa Que La suma De vectores Cumple La propiedad Conmutativa Yo cambio Conmutar Significa Cambiar el orden Supongamos Yo tengo Los marcadores Así Conmutar Significa Poner el negro De este lado El azul El primero Y el naranja En el medio Eso es Conmutar Si Entonces Si yo cambio El orden Cuando hago La suma No voy a Afectar A los resultados Y lo hago A la misma Esa era Una propiedad Que hicimos En clase Y la comprobamos Bueno Ahora vamos a ver La resta De vectores Si Resta De vectores Y vamos a ver También Hasta donde Vamos a avanzar Sobre El método Para Para sumar Vectores Pero de forma Analítica Si Ya vamos a Archivar Un poquito Las reglas De cuadras De los útiles De geometría Y vamos A A aplicar El método Analítico Que nos va a dar Un valor Exacto De la resultante ¿No? Se acuerdan Que nosotros Con los métodos Gráficos Yo les preguntaba Y Teníamos Distintos valores Muy parecidos Pero distintos No coincidían Todos ¿Por qué? Por el hecho De que Algunos Les habían Errado Por ahí Al ángulo Les dieron Un grado Más O nada O menos Por ahí Tenían Un lápiz Que tenía Una punta Media gorda Y Y no fueron Tan Exactos En el trazado ¿No? Entonces Todos esos Problemitas De dibujar Y de medir Por ahí Ustedes A la hora De medir Se tienen Que poner Los lentes Como yo Y a veces No los tienen A mano Y miden mal Entonces Un milímetro Que le erran Que por ahí No lo Midan bien O no lo dibujen bien Ya Nos está afectando Al método gráfico ¿Sí? Entonces Eso nos va a pasar Cuando nosotros Apliquemos El método Analítico Bueno Vamos a ver Entonces El método En la resta De vectores ¿Alguien pudo chumbear Eso en el apunte? ¿Nadie? Bueno No hay problema Cuando yo tengo Que hacer La resta De vectores A Menos B ¿Sí? ¿Cómo se define La resta? Fíjense Como La suma Del vector A La suma Del vector A Con El vector Opuesto Al B ¿Sí? Recuerden que la resta De los números Está formada Por dos cantidades Bueno Con vectores Pasa lo mismo Dos valores ¿Sí? Primer vector Le resto El segundo vector ¿No? Entonces Para poder hacer La resta ¿Qué vamos a hacer? Por el método Del paralelogramo Por la poligonal ¿Sí? Que es lo que sabemos Nosotros Hasta ahora Vamos Al primer vector Le vamos a sumar El opuesto Del segundo ¿Sí? ¿Y qué sería Lo opuesto De un vector ¿Qué les parece? Cambia el sentido El sentido Se cambia Claro El sentido Cambia O sea Si está para la derecha Va para la izquierda O algo así Es muy bien No sé qué va a hacer En la misma dirección Va a estar dibujado Pero Va a tener el mismo módulo El mismo largo Pero Va a estar En la dirección En el sentido Opuesto Entonces ¿Qué voy a tener Que sumar yo Por el método De la poligonal Por ejemplo El vector A Con el opuesto De B Entonces Para eso Voy a dibujar El opuesto De B Fíjense El opuesto De B Vamos a ver Con la previa Sería S Bueno Sería Más chiquita Acá Ahora está bien ¿Sí? ¿Se entiende quién sería El opuesto De B Sí Sí Bueno Entonces Ahora Al vector A Le sumaré El opuesto Del vector B ¿Sí? Entonces Voy a dibujar El vector A Supongo que sea este Voy a dejar más alto Ah no No lo dejo Ahí está ¿Sí? ¿Qué hacemos Para sumarle El opuesto De B ¿Sí? Vamos a trasladar Con la regla Y la escuadra ¿Sí? El vector B Lo vamos a trasladar A ver Vamos a poner Un poquito Por acá ¿Sí? Lo vamos a trasladar Moviéndonos Con la regla Y la escuadra En el extremo De A ¿Se entiende eso? A mí me cuesta Un poco Acá en el pizarrón Con los útiles Tan grandes Pero Ustedes Le va A resultar Más fácil En su carpeta ¿Sí? Le pongo Sobre el vector B Pongo la regla Y traslado ¿Sí? Bien Entonces ahí Voy a dibujar Nivel 2B Menos B ¿Sí? ¿Cuál va a ser La resultante De esas retas? ¿Dónde va a iniciar Y dónde va a terminar? En el punto de origen De A Y en el En el fin de B No sé cómo se dice Será En el extremo De B Ahí va a iniciar Y va a terminar ahí ¿Sí? Entonces Este vector Que está con azul Sería A Menos B ¿Se entendió El procedimiento? ¿Sí? Sí, profe Sí Sí Bueno Ahora yo les voy a dar Una tarea Para que lo hagan Ustedes Y les voy a dar Por módulo y ángulo Sí Vamos a suponer Que el El vector A Tiene un módulo De 10 unidades Y un ángulo Para que lo puedan dibujar Ustedes De 45 grados Ese es el vector A Y el vector B Tiene un módulo De 20 unidades Y un ángulo De 90 grados Y lo que quiero que hagan es A menos B En un dibujo Y Por otro lado B menos A Para que de paso veamos Si la resta Cumple con la propiedad Conmutativa Como la suma ¿Se entiende lo que tienen que hacer? Sin profe Bien, bueno Manos a la obra Y me pasan Foto Por el grupo La escala La definimos nosotros? Si Ok Ok La escala La escala La escala La escala Gracias. 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 ¿Y chicos? Ahí le mando. ¿Cómo estamos? A ver. Esperame. Veamos. Gracias. Gracias. ¿Ustedes dibujaron a los vectores? ¿Sí? Sí. Bueno, yo lo voy a dibujar. ¿Tienes la regla? ¿Sí? Para hacerlo más rápido y no interferir. A ver, el vector A sería? 10 unidades, voy a medir así, a ver si se ve, lo voy a poner un poquito más arriba, el vector A sería 45 grados, tomamos con el transportador, y en esta dirección vamos a dibujar el vector A de 10 unidades. Supongamos que yo elijo que un centímetro, mi escala, el que un centímetro son 5 unidades, ¿sí? No sé qué escala eligieron ustedes. Yo escribí esa también. Bueno, entonces, a 45 grados, ruptura de 2 centímetros, ¿verdad? Ahí. Ese sería nuestro vector A. ¿Sí? ¿Estamos? Sí. Bueno, y el vector B, con nuestra escala, ¿cuánto tendría? ¿Cuántos centímetros? 4 centímetros. 4 centímetros, ¿bien? Perfecto. Y el vector B, fíjense que dice que está a 90 grados. Entonces, el vector B, si yo lo dibujo acá en el mismo origen, si quieres, sería a 90 grados, así, y tiene 1, 2, 3, 4 centímetros. ¿Sí? Esto yo lo marco con línea de trazos, así, una línea finita, si quieres, para marcar la dirección. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí eso? ¿Sí? Sí. ¿Cuál sería el vector? Yo tengo que hacer A, dijimos, menos B primero. ¿Sí? Entonces, ¿qué voy a hacer? Al vector A, ¿qué voy a hacer? Le voy a sumar, ¿qué cosa? Menos B. El opuesto de B. Bueno, este es B. ¿Cuál será su opuesto? Menos B. Exacto, ¿y cómo lo dibujo el menos B? Para abajo. Eso, o sea, que va a tener la misma dirección acá, va a ser así, en la misma dirección, voy a tener cuatro unidades, pero, a ver si ya se me desapareció el dibujo, ahí, cuatro unidades, ¿lo ven? S es menos B. ¿Sí? ¿Profe? Sí. Yo hice B después, donde terminaba A. Está bien. Entonces, este vector, si yo quiero hacer el método B, la oligonal, ¿sí? ¿Qué voy a hacer? Donde terminó A, le voy a sumar el apuesto de B. O sea, que este vector lo voy a llevar a donde terminó A. ¿Va? Con la regla, 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 con la ecuadra, como ustedes saben, ¿sí? El vector B, este vector, ¿sí? ¿Lo ven? Pongo ahí la ecuadra y lo trasladó donde terminó A. entonces ahí voy a dibujar mi vector B que sería de 4 unidades 1, 2, 3 4 ese es mi vector menos B entonces yo que estoy haciendo método de la poligonal a A le sumo es decir, pongo a continuación donde terminó el origen del vector menos B ¿sí? ¿y dónde va la resultante, chicos? la resultante comienza donde comenzó el primer vector y termina donde terminó el último esta sería la resta ¿se entendió? sí, profesor la duda que tenía era ¿dónde poner el vector menos B? si ustedes quieren los dibujan a los vectores en cualquier lado de la hoja y luego lo trasladan porque yo quiero hacer esta suma A a continuación sería no B sino el opuesto de B entonces la resta comienza donde comenzó A y termina donde termina el opuesto de B ¿sí? para saber qué módulo y ángulo tienen voy a medir con la regla y voy a pasar a la escala como dijimos como hicimos antes con la suma igual y voy a medir con el semicírculo digamos trozando la horizontal cuál es el ángulo que forma esa resta con el eje X en este caso A menos B es lo mismo que B menos A a ver usted lo comprobó no terminé de hacer el último pero me parece un poco extraño y me confunde porque cuando lo hacemos de diferente forma trazamos el método de la poligonal en uno el ángulo te da negativo y en otro positivo ajá y entonces ¿será lo mismo? no, no es lo mismo ¿será el mismo vector? no y no porque ya ¿qué cambio del vector? los sentidos sí los sentidos y por ahí me dice Nicolás que él mide un ángulo y después con el otro vector mide otro ángulo sí es ahí entonces hay un cambio profe pero para cambiar o sea para hacer la conmutativa no debe ser menos B más A no yo dije A menos B sí claro, claro pero había un chico que quería hacerlo al revés digamos a ver si yo tengo en una recta yo digo 10 menos 2 ¿sí? y quiero conmutar ¿qué tengo que hacer? en lugar de hacer 10 le resto 2 a 2 le resto 10 ¿se entiende? eso es conmutar entonces yo aquí estoy haciendo el vector A le resto el vector B ¿qué sería conmutar? que al vector B le reste el vector A o sea B menos A ¿sí? claro entonces nos da diferente el ángulo y la magnitud escalar ¿la magnitud le da distinta? no no sigue igual le da el mismo módulo ¿no es cierto? pero cambia el sentido el ángulo el vector no es el mismo si yo hago acá A menos B y obtengo este vector ¿sí? cuando haga B menos A ¿sí? me va a dar otro vector a ver si yo hago B menos A ¿cómo sería? a este vector yo le tendría que sumar el opuesto de A ¿sí? fíjense vamos a dibujarlo acá A tiene dos unidades entonces en esa misma dirección si este es A este sería menos A ¿se entiende ahí cuál es menos A? sí A menos A entonces ¿qué tengo que hacer para hacer la comutativa? ahora a B le voy a sumar el opuesto de A ¿sí? a ver si se ve ahí entonces a este vector B le sumo el opuesto de A que ya lo dibujé acá ¿sí? a ver lo voy a trasladar a ese opuesto de A ¿sí? poniendo la regla aquí abajo ¿sí? hago este traslado entonces este sería el vector menos A ¿sí? ¿cuál sería el resultante? y sería este vector bueno tendría que ser igualito nada más el módulo ¿sí? este resultante 2 resultante 1 ¿sí? ¿sí? es otro vector ¿sí? si ustedes lo miden tiene el mismo módulo el mismo largo digamos pero me cambia el sentido como dijeron ustedes ¿sí? la dirección si quieren puede ser igual la misma recta pero si yo miro respecto de X este vector tiene este ángulo y este vector tiene este otro ¿sí? ahí está que ha cambiado la cosa no me da lo mismo que cuando yo hago la suma y cambio el orden de los vectores o sea los conmuto y me daba lo mismo acá con la resta no sonamos con la resta ¿sí? a ver A menos B y B menos A bien ahí está muy clarito bien yo me quedé confundida bueno ahí lo veo Brandon A menos B muy bien y Fato B menos A Brandon a ver Nicolás A menos B bien Nicolás y ¿cuánto deberíamos hacer el otro ¿no? se lo mande después porque me confundí ah bien Nacho volvió a mandar y Nico también y ahí me da el ángulo 65 ¿sí? a ver espere déjenme ver A menos B y A menos B y B B A ver espere Nicolás ahí no le sumó o menos a Nicolás el segundo el último quiero hacia mi círculo fíjense Nicolás vamos a frangar de nuevo esto tiene que quedar claro yo le quería preguntar sobre el tema de la propiedad conmutativa en la resta yo me confunde esto o sea porque digamos como que de esa forma nos da otro vector o sea está bien que nos dé otro vector entonces claro ah ok eso que quiere decir que que la propia conmutativa es posible con la resta no no por eso quiere decir que yo debo respetar si a mí me dicen que haga el vector A menos el vector B si yo tengo que respetar primero el vector A y después el opuesto de B ah claro pensé que si se podía entonces me iba a confundir mucho porque si yo ahora no respeto eso y hago primero el vector B y después lo opuesto de A va a ver otra cosa ¿se entiende? en cambio con la suma ¿qué pasa con la suma? yo podía hacerme la loca la rebelde y decir si a mí me dicen que haga A más B más C yo como soy heavy recorrido hago C más B menos A perdón C más B más A cambio el orden y ahí no importa porque la suma si cumple la conmutativa entonces voy a llegar al mismo resultado como lo hemos visto en la clase pasada pero la resta no ¿sí? a ver Nicolás que me mando el último ahí fíjense yo voy a poner los rectores yo voy a dibujar miren el vector A es 10 unidades a 45 grados entonces sub 45 grados vamos a suponer que arranca ahí mi vector ¿sí? 10 unidades para mí son 2 centímetros ¿sí? entonces mi vector espérenme voy a dibujar un poco mejor mi vector va a ser aproximado hasta ahí ese es mi vector A ¿se entiende? ¿cuál es el vector B? a 90 grados las 20 unidades entonces va a ir derechito el vector B y va a tener 20 unidades o sea para mi 4 centímetros ese es el vector B ¿sí? yo voy a hacer primero A menos B ¿sí? entonces en el extremo del vector A ¿qué voy a poner? el contrario de B eso si B está mirando para arriba entonces va a ir para abajo van a ser las 4 unidades pero acá ¿sí? a ver 1 2 3 4 hasta ahí este es el vector menos B ¿sí? este si quieren lo admiren C porque yo ¿qué estoy haciendo? A más el opuesto de B entonces el resultado va a llegar desde el origen de A hasta donde terminó el vector B menos B esta es la red ¿es necesario dejarlo a B digamos el origen de B o podríamos borrarlo ya una vez que hagamos el opuesto? lo borro si quieren si les puedo ponerlo ahí está lo borré se fue B porque a mí me interesa ¿quién? menos B ¿sí? ya me sacó todas las dos ya entendía entendió bueno ahora vamos a ir al otro B menos A ¿sí? entonces a ver se los voy a dibujar acá para que no no avance por ahí sobre el dibujo no se entendió bien ya sabemos cómo son los módulos eso lo voy a borrar el 2 vector dijimos esto es A menos B ahora quiero hacer B menos A es decir que el vector B que era de 4 a ver acá 1 2 ¿sí? esto por supuesto a 90 grados ustedes con el semicírculo bien prolijito este es mi vector B ¿estamos? bueno ¿cuál era el vector A? lo voy a dibujar a 45 2 unidades ese era mi vector A pero a mí ¿qué me interesa? si yo quiero hacer B menos A el contrario de A lo cual lo he puesto de A el contrario de A este mide hay 1 2 unidades ¿se ve? ¿se llega más? ¿sí profe? ¿sí profe? bien atiendo ahí Nicolás yo tengo que sumarle a B el opuesto de A ¿cuál es el opuesto de A? este Nicolás sí lo que yo hice fue que lo puse en el mismo sentido pero le cambié el ángulo eso menos 45 eso claro claro entonces muy bien eso me gusta que vean a dónde se equivoca siempre antes del parcial entonces ahora sí vamos a trasladar ese vector menos A ustedes ya saben con reglas ¿no tienen dudas cómo se hace el traslado? no profe perfecto entonces la mano yo voy ahí con estos elementos medio gordos no puedo pero bueno siempre que puedo lo hago así traslado hasta ahí entonces acá diría mi vector de dos unidades menos A ¿se entiende? ¿cuál sería el resultante? estos vectores son auxiliares dibujé A dibujé menos A si quieren los borros los vectores extraños son en el origen de B y en el de la flechita de menos A en el extremo claro el origen hasta el fin del último el de la R1 y el de la R2 estos son los auxiliares este para ubicar el vector A para sacar a donde está su opuesto y después para trasladarlo ¿sí? al extremo de B porque yo quería hacer B menos A entonces en un caso me da este vector y en otro caso me da este otro si yo los mido ¿sí? me da el mismo módulo pero va a ser distinto el ángulo respecto de X ¿sí? si yo trazo un horizonte de la cámara y yo mido el ángulo va a ser o todo este ángulo o desde acá el sentido en orario y en este caso va a ser este ángulo ¿sí? entonces para que los vectores sean iguales tienen que ser iguales todas las propiedades sea módulo dirección sentido todo ¿entienden? acá los vectores si bien tienen el mismo módulo pero su dirección ya cambia el sentido ¿ven? por ahí si esto ustedes lo hacen encima van a ver que la dirección en la que están es la misma entonces por eso ustedes me decían que cambiaba el sentido ¿sí? ¿está chicos? si prof ¿alguien más mandó foto? nadie más bueno espero que quede claro para el resto que no pregunta vamos a avanzar vamos a avanzar ahora un poco con el método de los componentes vamos a aprobarnos primero Pero, eh, un producto, ¿sí? Un producto. Chicos, eh, después de este tema, sigue el tema de producto de vectores, ¿sí? Y, en esta oportunidad, yo se los he dado al mismo tema, a los chicos de la comisión A, el 5 de septiembre. Entonces, si ustedes se fijan en las clases grabadas, y buscan la clase donde aparece ahí mi cara, 5 de septiembre, 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 está la clase sobre producto de vectores, ¿sí? Yo les pediría que, durante la semana, en algún ratito que tengan, la miren, ¿sí? Y la clase que viene, vamos a resolver ejercicios de ese tema, ¿sí? Aprovecho, digamos, porque como yo les doy por ahí, en algún sábado se me complica, les pido por favor que, que ustedes, eh, la vean, en este caso, a esa clase. ¿Sí? Lo, lo que vamos a ver ahora, es el, uno de los productos, que también está ahí en la clase que les dije, el 5 de septiembre, pero lo vamos a ver ahora, porque lo necesito para otra cosa. Producto de, un escalar, por un vector. ¿Sí? Entonces, hasta acá vamos haciendo suma con vectores, resta con vectores, y ahora lo vamos a meter en el producto, o multiplicación, ¿sí? Dentro de la multiplicación con vectores, vamos a ver tres, ¿sí? Una es multiplicar un vector por un número, y después las otras dos son multiplicar vectores entre sí. ¿Sí? Yo tengo el vector A, el vector B, bueno, voy a hacer A por B. ¿Sí? Pero en ese multiplicar de dos vectores, hay dos tipos. Uno que se llama escalar, y otro que se llama vectorial. Y son muy diferentes. No es tan simple como hacer dos por tres, y, sai, que hacemos nosotros con los números, con los vectores se complica un poco. ¿Sí? Entonces, yo lo que quiero que ustedes, de este tema que nosotros estamos viendo, que es de vectores, entiendan, o valores, que nosotros estamos en otro campo. O sea, es como que nos salimos de trabajar con los números. Trabajamos con estos entes, digamos, matemáticos, que tienen sus leyes propias. ¿Sí? La suma no es tan simple como sumar números. Ustedes lo vieron. Todo el laburo que tengo que hacer para obtener los resultados. La suma cumple la conmutativa. ¿La resta? No. Entonces, en este mundo de los vectores, ¿sí? Yo lo que quiero que entiendan es que hay reglas propias. Y reglas que tenemos que respetar. ¿Sí? Es como si tuviéramos nosotros... ¿Ustedes vieron la película de Harry Potter? ¿Sí, profe? Bueno, vieron que ahí atraviesan una pared ahí en la estación y se van a otro mundo. ¿Sí? Y en ese mundo hay otras reglas. Es posible la magia, es posible volar en la escoba. Bueno, acá es algo parecido. O sea, nosotros estamos con la suma de números, como venimos hasta ahora. Y con los vectores es como que ustedes entran en el mundo del Harry Potter con sus reglas aparte. ¿Sí? Bueno. Vamos a ver qué entonces da este producto. ¿Sí? Cuando yo tengo un vector, supongamos este, que tiene el nombre que quieran. A ver. Eh... Vector W. ¿Sí? Si yo multiplico ese vector por un escalar. ¿Sí? K. El escalar, nosotros lo llamamos por el... Cualquier venta. Hay K, L, N. ¿Sí? Y lo que quiero decir con el escalar es un número. Número real. ¿Sí? Cualquier número real. Entonces, si a mí me dicen que multiplique un número real o un escalar por un vector. ¿Sí? Lo que yo voy a hacer, o lo que voy a afectar en ese vector, es su módulo. ¿Sí? Si a mí me dijeran, por ejemplo, que el escalar vale 0,5, y me piden que haga K por el vector W. ¿Sí? Es decir, 0,5 por el vector W. ¿Sí? Yo lo que voy a estar haciendo es, afectando el módulo de W. Si W tenía... A ver. Uno, dos, tres. Vamos a poner que llegue... Acá. Tres. Si el vector W tenía tres unidades... El vector 0,5 por W va a tener la mitad del módulo de W. Es decir, que va a llegar hasta ahí. Este vectorcito es 0,5 por el vector W. Ahora, supongamos que el K lo cambiamos, y ahora el K vale 2. ¿Sí? Entonces, el vector K por W va a ser 2 por W. En la misma dirección de W, ese vector ahora va a tener el doble de módulo. Es decir, que va a arrancar acá, yo lo voy a poner un poquito de encimado, y va a terminar aquí. Este vector con rojo, ese que está ahí, es 2 veces el vector W. ¿Está? Cuando yo multiplico entonces un escalar, un escalar, un número por un vector, lo que le voy a cambiar ese vector es el módulo. ¿Sí? En este caso, fíjense que nosotros me elegimos, yo elegí dos números, de modo de achicar el vector o agrandarlo. Ahora, como yo les dije que ese número puede ser un número real, podría elegir un K nuevo que sea menos 2. ¿Y qué va a pasar ahí? Cambiamos el sentido. Eso. Es decir que, ese vector, cuando yo haga K por W, en este caso, va a ser menos 2 por el vector W. Aparte de duplicar el módulo, porque el número que yo elegí es 2, en valor absoluto, el signo de ese número que elegí, me va a indicar que ahora el sentido de ese vector va a ser el opuesto. Es decir, que ahora va a tener el mismo módulo, el vector, ¿sí? El mismo largo, este, perdón, este, W. Este, pero, su sentido, a ver, perdón, en el doble, perdón, en el doble, ¿sí? Estaba dibujando bien, ahí. En la misma medida que tiene este rojo, ¿sí? Pero con sentido contado. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que logro cuando yo multiplico un vector por un número? Sí, profe. Sí, voy a cambiar, fíjense que la dirección del vector, o sea, esta recta por donde se movería el W, es la misma. ¿Sí? Pero si el número, dependiendo si el número es positivo, mantendrá el mismo sentido el vector, y si es negativo, cambiará el sentido. Ahora, si el número es mayor que 1, o menor que 1, en valor absoluto, lo que estoy haciendo es, ¿qué cosa? Si el número es 2, ¿qué le pasó al vector W? Se duplicó. Eso, lo agrandé, es como que lo estiro como un chicle. Y si el número es 0,5, lo hace más chico. Lo agrandé. ¿Se entiende? Es como yo lo estiro el vector, o lo comprimo, dependiendo del número que yo elija para multiplicar. El número así, peladito, sin el signo. ¿Sí? Si está entre 0 y 1, sin tomar el 0, por supuesto, ¿sí? lo achico. Si es mayor que 1, el valor absoluto lo halago. Y si ahora le meto el signo, considero el signo, cambiamos el sentido. ¿Sí? Eso es lo que se logra al multiplicar un número por un vector. ¿Sí? Acuérdense, estamos en el mundo de Harry Potter. ¿Profe? Sí. Diga. Entonces, el producto de un escalar por un vector nos da otro vector, Muy bien. Muchas gracias por aclararme. Sí. Seguimos obteniendo vectores. ¿Sí? Un número multiplicado por un vector me dio como resultado. Como ustedes vieran, otro vector. Más largo, más chico, dado vuelta, digamos, por decirlo así, cambiando el sentido, pero es el vector. En definitiva, es otro vector. Muy bien. Cuando yo hago suma de vectores, obtengo otro vector. Cuando yo hago resta, otro vector. ¿Sí? Cuando yo hago un producto de números por vector, otro vector. Vamos registrando todas esas cositas que son importantes. Bueno, ¿Cómo estamos? ¿Sí? Pero en este caso consideramos que el vector W no tenía módulo. Pero si tenía módulo nos daba otro resultado. Sí, yo en el módulo le puse tres unidades. Gonzalo. Es Gonzalo, digo, Nicolás. ¿Sí? Nicolás, ¿se entiende? Yo le puse tres unidades de módulo. uno, un tres. Uno, dos, tres. ¿Sí? Pero si multiplicaba el escalar por el módulo del vector que era dos por tres ¿no le tendría que dar seis? Sí, el vector rojo, el vector rojo, fíjese, tiene ¿cuántas? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Claro. ¿Ves? Sí, sí. El vector este que está en azul que es el multiplicar el cero cinco por doble B en lugar de tener tres tiene uno y medio. Sí, ya entiendo. Gracias. Y el otro es cuando lo multiplico por el menos dos menos dos doble B va a tener las seis unidades esta digamos en azul tendría que tener las seis unidades uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, pero con el sentido cambia. ¿Sí? Sí. Perfecto. Bueno, entonces, ¿me toman la pared que les di de ver la clase del cinco de septiembre? Sí. Anótenla, anótenla. Eso van a tener de tiempo hasta el sábado que viene. Porque el sábado que viene quiero que hagamos, bueno, sacan las dudas de eso y vamos a hacer algunos ejercicios también, por supuesto. bueno, 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 ahora les pido cinco minutitos de recreo cinco minutos y y luego hacemos veinte minutos más y terminamos la clase de cinco minutitos que tomo una agüita y vuelvo. Bueno, profesor, 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 Gracias. 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 Bueno, chicos, continuamos un ratito más. Bueno, esto sería algo previo a lo que nosotros vamos a ver como un método para resolver la suma de vectores en forma analítica, ¿sí? Ese método se llama método de las componentes. Es un método analítico. Si ustedes se fijan en el apunte, está al inicio de la unidad de vectores, les dice cuáles son los métodos que nosotros vamos a ver. Bueno, pero yo, antes de que iniciemos este método, necesito hacer un repaso sobre trigonometría. Gracias. Quería saber si ustedes vieron en la escuela algo de este tema. ¿Ceno, coseno? ¿Les suena eso? ¿Tangente? Sí, sí lo vi. Sí, sí lo vi. Ah, buenísimo, entonces. ¿Alguien no lo ha visto nunca? Ah, bueno, estamos de bien, entonces. Bueno, igual vamos a hacer un repaso para ver qué tanto se acuerdan. Bueno, si yo tengo una circunferencia que se llamaba circunferencia trigonométrica, cuya medida sería de la circunferencia en radio, ¿sí? Si yo proyecto hacia los ejes, ¿sí? Acá se pone un ángulo, lo que vamos a llamar alfa. Ahora, si yo proyecto sobre el eje X, ¿sí? Esto sería lo que se llama abscisa. Y si yo proyecto sobre el eje Y, esto que se marca ahí, ¿cómo se llama? Ordenada. 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 Ordenada, perfecto. Muy bien. Entonces, en esta circunferencia yo tomé un ángulo cualquiera, ¿sí? La medida desde el centro hasta la circunferencia es el radio, y si, digamos, desde ese punto, proyecto hacia el eje X y hacia el eje Y, en forma paralela a ambos ejes, ¿sí? Voy a tener dos valores que se llaman ordenada en las X y abscisa en las Y, ¿sí? ¿Se acuerdan cómo se definía el seno de un ángulo, del ángulo alfa? Cateto opuesto. ¿Eso es, profe? Sí. Sobre hipotenusa. El coseno y la tangente. Ah, nada que ver. Sí, está bien. Ahí está. Eso es para un triángulo, ¿no es cierto? Y en este triángulo que se formó, yo podría decir que el seno de este ángulo es el valor de la ordenada, dividido en el valor de la hipotenusa, que en este caso sería el radio, ¿sí? El coseno, ¿se acuerdan? El adyacente sobre hipotenusa. Es decir, que sería el valor de la abscisa, sobre el radio. Y la tangente. Sería Y sobre X. Es la ordenada sobre la abscisa. ¿Está? Si nosotros a esto lo tomamos en un triángulo rectángulo, ¿sí? Y nosotros decimos, esta es la hipotenusa, este es el ángulo, este sería un cateto y este sería otro cateto en un triángulo. También puedo definir seno, cateto dijimos opuesto, sobre hipotenusa, el coseno adyacente sobre hipotenusa y la tangente opuesto sobre adyacente. ¿Sí? Eso es para un triángulo. ¿Nosotros por qué? ¿Por qué lo definimos así? Porque vamos a tener... Este alfa, yo lo voy a cambiar y lo voy a poner en cualquier lado. Entonces, por eso quiero que ustedes se... Las definiciones de cien o por cien y la tangente las tengan con los valores de... Las abscisas y las ordenadas. ¿Estamos? Sí, profe. Bien. Entonces, fíjense. ¿Se acuerdan cómo se llamaba esto? Esta parte. ¿Cuadrante? Eso, cuadrante. Este, este y este son cuadrantes. ¿Sí? En el orden que se le daba era así. Primero, segundo, ¿se acuerdan? Tercero y cuarto cuadrante. ¿Está? Entonces alfa, alfa en una vuelta puede estar en cualquier parte. El ángulo alfa. Supongamos que... Supongamos que... Ahora el ángulo está... Acá. Ahí. Ya no es más esto. Ahora alfa es eso. ¿Cómo calculamos el cero, el coseno y la tangente? ¿Qué me dicen? Supongamos que tengamos el alfa. ¿Qué me dicen? 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 Supongamos que tengamos el valor de alfa. Esto sería el valor de la ordenada dividido en el raño, el coseno, el valor de la abscisa dividido en el raño y la tangente, la ordenada sobre la abscisa. ¿Sí? ¿Por qué se lo doy de esta forma? Porque cuando ustedes ven el triángulo, acá sí se identifica el cáteto opuesto, el adyacente y la hipotenusa. Pero acá me empiezan a dudar, digamos, si este es el ángulo, ¿dónde está el cáteto opuesto, adyacente? Bueno, entonces por eso lo vamos a definir, se define así, en la trigonometría, las funciones trigonométricas. ¿Qué diferencia habrá, chicos, con un ángulo que está en el primer cuadrante y con otro que está en el segundo? ¿Son negativos? ¿Quién es negativo? Los del cuadrante de abajo. ¿De este? No, no, la X. La X es negativa y la Y es positiva. Eso, fíjense, cuando el ángulo está acá en el primer cuadrante, la X y la Y, ¿cómo son? Positivas, las dos. Las dos positivas, entonces, vamos a poner así, primer cuadrante, la X negativa y la Y positiva. Pero en el segundo cuadrante, ¿qué pasa? Como dijo Nicolás. La X negativa y la Y negativa. La X negativa y la Y positiva. ¿Qué pasa en el tercero? Los dos son negativos. Bien, si el ángulo ahora está acá, ¿ven? Si yo proyecto sobre el eje X, sobre el eje Y, ahora la X, la fisa y la ordenada son negativas. ¿Y en el cuarto? La Y es negativa y la X positiva. ¿Qué dice? Si la Y es negativa y la X positiva. Perfecto, a ver, veamos, dibujemos acá, un ángulo que esté en el cuarto cuadrante sería hasta ahí. Entonces yo tengo que la X es positiva, pero la Y, que sería la ordenada, es negativa. ¿Se entiende? Sí, profesor. Bien, ahora les pregunto, ¿cómo va a afectar este signo acá? ¿Al seno, al coseno y a la tangente? Y al valor que te dé, cambia el signo. Ajá, a ver, ¿cómo le va a afectar al seno? A ver, ¿qué va a pasar con el seno cuando yo tenga un ángulo que esté en el primer cuadrante, en el segundo, en el tercer y en el cuarto? ¿Arcoseno no sería, profe? ¿O estoy mal? Ahí vamos a llegar a eso. Por ahora, no pregunto eso, fíjese en la que le pregunto. Vamos a dejar un poco completo. Y el número que dé va a ser negativo. Va, va a ser positivo en el primer cuadrante. Ya en el segundo, si es en la abscisa, va a ser negativo. Y en la griega, va a ser positivo. Es, bien, exactamente. Y así se dice, simplemente debemos ponerle los signos de acuerdo al cuadrante. Eso, muy bien. A ver, ¿se entendieron lo que dijo, quién era, Celene? Estela. Estela. Profesor. ¿Tal vez se lo puede elevar a la menos uno, cuando es negativo? El seno. ¿Se lo puede elevar, me dice usted? Ajá, a la menos uno. Ah, no, no, no. Eso es otra cosa. Ya les explico eso. Miren. Cuando el arco, como dijo acá, este era. Si yo estoy en el primer cuadrante, ¿cómo me van a afectar los signos de las X y las Y? Y me van a dar un signo positivo o negativo para el valor del seno o el coseno o la tangente, ¿ya? En el caso del C, en el primer cuadrante, las tres, como la X y la Y son positivas, y el radio, ¿sí? Es positivo siempre. Estos tres, seno, coseno y tangente, van a ser positivos. ¿Sí? Pero en el segundo cuadrante dijimos que la X es negativa. Entonces, donde aparezca X, fíjense, acá en el coseno y en la tangente, se va a hacer negativo el valor. En el seno no, porque la Y es positiva. ¿Me siguen con eso? Sí. Sí. Ahora, en el tercer cuadrante, ¿qué va a pasar? ¿Quién va a ser positivo y quién va a ser negativo? De las tres. ¿Las tres? ¿Las tres van a ser qué? Negativas. Negativas las tres. Menos el seno. Menos va a ser el coseno. ¿Y qué pasa con la tangente? ¿En cuál cuadrante, profe? En el tercero. Nicolás. ¿Positivo? Positivo, porque la Y y la X son negativos. Cuando hago menos, divido menos. Me va a dar más. Así. Por escribir la de los signos, ¿sí? Entonces, ojo. Y en el cuarto, va a ser negativo lo que tenga Y. Fíjense, el seno y la tangente. Porque el coseno tiene X, que es positivo. ¿Estamos? Tengamos presente esto de los signos del seno, pasión y tangente, porque eso lo vamos a usar con los vectores. Para nosotros, después, el radio se va a transformar en un vector. ¿Sí? En este área que nosotros usamos en la circunferencia trigonométrica, para nosotros va a ser un vector. El vector A, B, fuerza 1, fuerza 2. ¿Sí? Va a ser un vector. Eso lo vamos a ver en la clase que viene. No les quiero, digamos, comenzar este tema. Sí, ya nos queda poco tiempo. Otras cositas en estos últimos minutos, son que los valores, a ver, los valores del seno y el coseno y la tangente, los pueden sacar con las calculadoras, ¿sí? En forma directa, para un ángulo. Tenemos que tener presente, ustedes saben en las calculadoras los modos de trabajo, habíamos hablado de eso, de los sistemas para medir ángulos. Creo que no. Bien. Entonces, este ángulo que yo tengo acá, ¿en qué lo puedo medir? ¿En? En... Arianes. Muy bien. Arianes. ¿En qué más? ¿En grado? ¿En grado? En grado. Muy bien. Estos son los dos grandes que usamos. ¿Sí? Hay uno que se llama grado sexagesimal, y otro que se llama centesimal, pero ese no lo vemos nosotros. Entonces, ustedes en sus calculadoras, ¿m? Tienen que ubicar, cuando nosotros trabajemos en trigonometría, estos modos. ¿No? ¿Los tienen claros a eso? ¿Ubicados? ¿O no? Yo no. Bueno. Entonces, usted busque en su calculadora, en la tecla modo, mode. ¿Sí? Mode. Así. ¿Sí? Y le va a aparecer, si es una calculadora como esta, D, RAD, YRA. Estos modos. ¿Sí? Entonces, si nosotros medimos al ángulo alfa, en grados sexagesimales, que es lo que usamos, el modo de uso de la calculadora es D. ¿Sí? Entonces, quiere decir que, por ejemplo, yo les pido ahora, ya, saquen el seno de 45 grados. Díganme el valor. ¿En qué modo, profe? Disculpe. D, si yo le dije que el ángulo está en grados, esto corresponde, en la calculadora, a modo D. 0,70 mil. Sí, a ver, otro valor. Sí, 0, 0, 0, 0, grado 42 minutos, 25,58 segundos. Ay, a ver, espera. ¿Otro valor? 0, 0,70. 0,70. Bueno. Entonces, quiero hablar de esto, ya terminamos. Ángulo, ¿Sí? Yo al ángulo nos puedo dar en grados, minutos, segundos, ¿sí? Con sus múltiplos o en radianos, o en bifo ahí, Nicolás. ¿Sí? Ese es el ángulo. Y yo al ángulo le puedo sacar seno del ángulo, como le dice alfa, coseno, tangente. ¿Estamos? El valor del seno, el coseno y la tangente, esto, son números. ¿Sí? Números. El seno de 45 es un número. Peladito, así. ¿Por qué? Porque resulta de dividir, dijimos, el valor de la ordenada en el radio. ¿Sí? Si la ordenada se mide en metros y el radio se mide en metros, cuando yo haga el seno me va a dar un número solito, así, sin nada. Se dice adimensional. ¿Estamos, chicos? Entonces, cuando yo le saque el seno al ángulo voy a obtener un número. El coseno al ángulo, un número. La tangente, es un número. ¿Sí? Ahora, yo lo que les digo es que para ingresar en la calculadora este ángulo tengo que tener cuidado porque la calculadora, si yo se lo ingreso en grado, como les dije, 45, la calculadora tiene que estar en el modo que se llama DX. y si yo les digo a ver, saquen el seno de un radian. Entonces, ustedes la calculadora la tienen que poner en el modo rad. ¿Se entiende? ¿Sí? Yo el ángulo se lo puedo dar en grado o en radian. Y cuando ustedes saquen el seno de un seno de un seno de un tangente, tienen que tener cuidado que la calculadora esté en el modo correcto. Si yo les digo, saquen el seno de 45, la calculadora tiene que estar en D, porque así me interpreta que el ángulo que yo les doy son grados. Pero si yo les dije, saquen el seno de un radian, la calculadora tiene que estar en el modo rad. Para que interprete que yo el ángulo que se lo di, está en radian. Está, y el resultado de sacar el seno del consenso de un tangente es un número, ¿Sí? Le aclaro por ahí a Nacho que me decía cero grados 42 minutos. No. El resultado de sacar el seno de un ángulo es un número pelado, así, a seco. ¿Está claro esto? Sí, ¿Puedes decir que tengo una pregunta? Sí, profe. Entonces, ¿cuánto es el seno de un radian? ¿Cuánto es el seno ¿Cuánto es el seno ¿Cuánto es el seno ¿Cuánto es el seno 084? 085, ¿Me da? 084, sí. 084, ¿Me da? 084, ¿Me da? Sí, exacto. Sí. Y ahí siguen, ¿Sí? Los números. Entonces, ojo, chicos, ojo, y les pido que vayan abriendo los ojos grandes y prestando atención, porque con esto vamos a trabajar la clase que viene cuando veamos el método de las componentes, ¿Sí? Y voy a necesitar que estén atentos al cálculo de seno coseno tangente, que estén atentos a que la calculadora cuando yo quiera hacer esto esté en el modo correcto, ¿Sí? Siempre verifique el modo antes de calcular o trabajar con esto, ¿Sí? Seno coseno tangente, porque si no, voy a obtener cualquier cosa. Y generalmente uno lo toca así sin querer o viene del hermano más chico o se la preste un compañero y le toque el tío entero y me dejo en el modo cualquiera. Y yo ve y saco el seno de 45 y resulta que estaba en radiales y entonces la calculadora me dice seno de 45 radiales, ¿Qué es? Y no, yo quiero seno de 45 grados. Entonces, ojo con esto. ¿Estamos chicos? Que no tengo especial atención con esto. Y les repito porque son por ahí motivos de errores. Y la última que les aclaro que por ahí me preguntaba Tania, creo, cuando era la menos 1. Eso se da, por ejemplo, cuando yo te, yo les pedí recién seno de 45 grados y ustedes me dijeron 0.70. ¿Se entienden? Esto me dijeron aquí porque lo pusieron en modo D y les dio el valor del seno. ¿Ven? Ahora, supongamos que yo diga el seno de un ángulo que no conozco vale 0.70. ¿Cómo puedo averiguar el ángulo este? entonces, hay hacer como el despejo de ese ángulo significa usar la función arco seno que la calculadora se traduce como seno a la menos 1. Por ahí era eso que me gustaba Tania. ¿Sí? Entonces, si ustedes hacen shift para tener esto, su calculadora tiene que usar shift. ¿Sí? Si ustedes hacen shift seno y ponen 0.707 o 0.70 les tiene que dar como valor de ángulo ahora sí algo parecido a 45 grados. Sí, profesión. ¿Sí? Entonces, una cosa es yo tener el ángulo acá en la mano lo tengo aquí lo tengo y le saco el seno el coseno y la tangente y me dan números. Ya dijimos por qué eran números. ¿Sí? Pelados, sin unidad, A dimensionar ese 10. Y otra cosa es tener en esta mano el número del seno el coseno y la tangente que es el 0.70 y quiero saber cuál ángulo es que tengo en esta mano. Tengo el número y quiero el ángulo. Ahí uso el shift seno o arco seno o seno a la menos 1. por supuesto que lo mismo vale para el coseno y la tangente. ¿Estamos chicos? Esto fue una cosa como muy somera y breve de algo de trigonometría. La semana que viene entonces vamos a aplicar esto para ver el método de las componentes pero antes en la primera parte de la clase lo que voy a hacer es repasar lo que ustedes vean sobre los productos de vector. Una vez que quede claro ese tema vamos a pasar al método de las componentes para sumar que es el método analítico ya al que a todos nos va a dar igual y va a estar terminado digamos el tema de vectores. Los dejo a ustedes si tienen alguna pregunta. Es sobre el parcial de esta materia. Digame. Aún no sabe la fecha o aproximadamente. Bien yo tengo que terminar tengo que terminar el tema de vectores. ¿Sí? Yo calculo que la clase que viene sería veintiuno vamos a ver el tema de productos y después nos faltaría bueno y el método este que les digo de las componentes una clase más que sería el veintiocho para para hacer la actividad práctica ¿Sí? y la semana siguiente podría ser el parcial ¿en cinco profe? Más o menos ahí lo vemos pero vayan teniendo esa esa fecha como tentativa ¿profe y qué uniríamos que tenemos? La unidad uno y dos claro lo que vimos de notación científica prefijo ¿se acuerdan? Sí, sí ¿sería todo práctico o habría algo teórico? Sí, práctico chicos Profe pregunta ¿es como una auto evaluación o es un parcial parcial? Es un parcial parcial Ok ¿Y con cuánto se aprobaría? ¿Cómo le dije perdón? ¿Con cuánto? ¿Con cuánto se aprobaría? El 60% ¿Sí? Bueno Profe tengo una pregunta ¿Cómo es eso? Porque yo vi que los chicos de la comisión A digamos rindieron una unidad y luego otra digamos eran tanta cantidad de actividades por unidad y luego es como que sacaban una calificación de cierta unidad y luego sacaban otra de la otra unidad ¿Cómo es eso? ¿Cómo se suma y luego se divide? ¿Cómo es? No, no, no se considera por ejemplo yo les doy por ejemplo tres ejercicios en la unidad uno bueno les voy a poner una nota tres ejercicios en la unidad dos otra nota y nada más cada unidad tiene su nota es como para que ustedes sepan bueno si me saqué un dos en la unidad uno y un diez en la unidad dos bueno tengo que poner las pilas y volver a ver la unidad uno ¿Sí? como si fuera el revés bueno me tengo que poner las pilas con los vectores entendí bien la notación científica pero con los vectores todo en medio flow es una forma de que ustedes se aseguren de que cada tema esté digamos con el mínimo de lo que tienen que saber ¿Se entiende de la idea de la corrección de esa manera? Sí Sí ¿Profe sería multiple choice? La verdad que no sé ya lo voy a ver le voy a preguntar a nuestro profe cómo hizo y no me puse a pensar en eso estoy con tratando de terminar estas unidades y igual para la próxima clase ya les aclaro todo este tema administrativo para que ya se queden tranquilos Bueno, profe ¿Estamos? Sí Bueno, no se olvide de verlo de vectores Profe tengo una pregunta nosotros estuvimos resolviendo los vectores por el método gráfico entonces yo le quería preguntar por el método analítico Sí y vamos a ver la clase que viene tú pero diga de 10 entonces eso nada más era profe Ah, pero ¿quiere hacer alguna pregunta sobre el método ahora? No, no quería saber si lo íbamos a ver porque supongo que en un examen van a pedir el método gráfico y el método analítico Sí Por eso decía más que nada Sí Sí, sí vamos a verlo en la clase que viene y vamos a practicarlo ¿Sí? Bueno chicos La clase que viene también les aclaro entonces el tema del examen y ya estaríamos más cerca de ver la fecha exacta igual como tentativa tomen la primera semana de diciembre Bueno ¿Alguna otra preguntita? O sea que estaríamos como hasta diciembre con el cursillo porque después falta el otro parcial de la unidad 3 y 4 creo Sí chicos miren ¿Qué pasa? Como ustedes comenzamos un poco tarde voy a tratar por lo menos de que tengan la unidad 1 y 2 completas ¿Sí? Y la idea es si se puede ver la unidad 3 ¿Sí? Hasta antes de las fiestas es la idea de tener esto Voy a estar acá con la sidra y brindo con ustedes y seguimos haciendo los ejercicios Hacemos pausa y se podría brindar los dos Hacemos recreo brindamos y volvemos Profe ¿Y si no terminamos las 4 unidades este año? Bueno si no terminamos ahora está la posibilidad de en febrero en febrero se vuelve a dar esto pero en forma intensiva ya en una semana yo les tengo que dar toda la unidad 1 en la otra semana toda la unidad 2 y así y ahí se pueden poner al tanto o si no pueden también ver los videos del Profe Coven Pante que les va más adelantado porque conden su acte y hacerlo ya en forma voluntaria ¿No? Pero ya digamos en forma ya ¿Cómo le puedo decir? De que yo le exija el parcial no si no llegamos no se pide ¿Está? y los evalúa hasta donde yo les doy en las clases de los sábados Ahora si ustedes tienen un tiempo es mejor por ahí en el verano están aburridos y se ponen a ver las clases que faltan y por ahí en febrero cuando se suman los demás chicos se pueden sumar y ya en la unidad 3 y 4 y preguntar nada más si a veces ya lo manejan ustedes pero la exigencia del parcial es hasta donde yo les doy los sábados hacemos prácticas y listo ¿No? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? ¿Pregunta? Nicolás ¿Iba a decir algo? Sí sobre el cursillo de digamos del próximo año que sea intensivo significa que vamos a tener todos los días clases Claro ya serían todas las materias pero durante todas las distribuidas en la semana en el caso nuestro en fin teníamos dos días pero como me dijeron los chicos de de la otra comisión que en febrero dan dos materias que nosotros no tenemos ahora y que deberíamos hacerle en febrero ¿es así o no? Mire no en este momento yo no le podría decir le averiguo ¿Sí? ¿Cómo está diagramado? Y les confirmo la semana que viene ¿Sí? Entonces materias para febrero ¿Y qué es lo que deben hacer ustedes que ya están haciendo este curso? Este sí Nosotros hacemos el cursillo este ¿no? Tenemos no hace falta inscribirnos ¿verdad? Ya estamos inscriptos en el cursillo Eso le gustaba bien se lo voy a aclarar O si no le paso por el grupo de WhatsApp todas las preguntas ¿no? Sí profesor por favor Sí 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 Yo no les quiero decir porque la verdad que lo desconozco y voy a hablar con la gente que coordina el curso y les confirmo Gracias 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 Gracias